Para el jefe de gabinete, consultarle qué opinión le merece que el expresidente Mauricio Macri se haya vacunado en una farmacia en Miami y que en su mensaje tras la vacunación haya dicho que la Argentina podría haber tenido a disposición millones de vacunas que no supo negociar, digamos criticando la gestión con respecto a la vacunación. Consultarle la opinión respecto a esto. A ver, no me merece ninguna opinión en particular. Está en su derecho hacerlo. Me parece contradictorio solamente con algo que había dicho algún tiempo antes de que él se iba a vacunar luego de que el último de los trabajadores esenciales ya esté vacunado. ¿Cómo hacen los poderosos? Por la prepotencia de su poder, por la prepotencia de su riqueza, pueden tener algunos privilegios que en general la población no puede tener. Como poder tomarse un avión e irse a otro país y pagar una vacuna si es que la pagó. La verdad que no sé cuál es el mecanismo a través de los cuales se vacunó, pero no me extraña. Es la forma en que ha actuado toda su vida el expresidente Macri. Respecto de lo que dice de que podríamos tener millones de vacunas, yo digo que mire los números. Tenemos millones de vacunas. Ya hay más de 10 millones de vacunas, 12 millones de vacunas que han llegado al país. O sea que tenemos millones de vacunas. En la provincia de Buenos Aires el viernes pasado anunciamos el vacunado número 3 millones y como mostraba el doctor Goyán, seguimos con un muy dinámico plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Somos uno de los 15 países que más vacunas ha recibido respecto de la población. Estamos muy por encima del promedio latinoamericano, muy por encima del promedio mundial en cuanto a las vacunas recibidas ponderadas por la población de cada uno de los países. Me parece que es una chicana más. Lo sorprendieron en Offside respecto de cosas que él había dicho en su momento para utilizarlas políticamente. Es como cuando los chicos, cuando los chicos los encontrás haciendo una macana, o a los perritos también, cuando los encontrás haciendo una macana, que bajan la cola y quieren dar alguna excusa. Bueno, es lo mismo. Lo engancharon en Offside haciendo algo que dijo que no iba a hacer y sale por la tangente, intenta salir por arriba criticando la falta de vacunas en el país, que él debería agradecer. Me llamaba la atención ayer un ex funcionario, un ex diputado del gobierno nacional que contaba al mismo tiempo que Macri decía que faltaban vacunas, que a él lo había vacunado Kicillof en el Estadio de la Plata. O sea que no faltan vacunas. Obviamente se podría siempre ir más rápido, pero sus propios correligionarios, camaradas, no sé cómo se lo llaman a los del PRO, están diciendo que los vacuna Kicillof y él dice que faltan vacunas y se toma un avión a Miami para vacunarse. No me merece mucho más comentario, no vale la pena comentar esto porque ya lo vimos desde que empezó toda esta situación pandémica, desde que empezó la vacunación, siempre estuvo poniendo palos en la rueda respecto de todo. Estuvo en contra de los cuidados, de las medidas de cuidados, estuvo en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio, estuvo en contra de las vacunas, porque estuvo en contra de las vacunas él y algunos otros referentes de su partido, como Patricia Bullrich, como Lilita Carrió, que dijeron que la vacuna era trucha, que era veneno, etcétera. Ahora el argumento es que faltan vacunas, cuando antes decían que las vacunas eran malas y que no había que ponérselas. Yo creo que como regla general, ellos hace un año y piquito, hace un año y dos meses, que inoculan odio y nosotros desde el 29 de diciembre inoculamos vacunas, que es inocular amor.